La luna, porque alumbra hay nada más Me canto porque ya sabe, en el gritario caminar Me canto porque ya sabe, en el gritario caminar Me canto porque ya no tú vas, selecto Pumpera de otro mano Con él veloca, en el gritario caminar Con él veloca, en el gritario caminar Con él veloca, en el gritario caminar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!